¿Qué es lo más básico de los procesos latinoamericanos? ¿Qué es lo más básico de los procesos latinoamericanos? ¿Qué es lo más básico de los procesos latinoamericanos? Y utilizarlo en nuestra construcción. En el caso de Euskadi, nosotros como EPK, en nuestra propuesta de construcción de una tercera república federal. Pero no se trata de extrapolar, de traer allí, de copiar la experiencia, sino que aprender de ella y utilizarla, pero partimos de realidades diferentes. ¿Qué es lo más básico de los procesos latinoamericanos? Yo creo que no. Yo creo que lo que tenemos que hacer es construir la alternativa. Yo creo que tenemos más que ver con el ALBA, por ejemplo, que me planteas. Es posible, pero es que nosotros tenemos que construir nuestro ALBA. Yo creo que también la lucha política que se ha desarrollado desde la izquierda y desde la izquierda comunista en concreto en Europa, desde los años 30 especialmente, nos une también lo suficiente como para no romper eso. Yo creo que lo que tenemos que crear un contrapoder a ese poder neoliberal que domina la Europa actual. Y lógicamente lo tenemos que trabajar ahora mismo en el marco del Partido de la Izquierda Europea y con otras organizaciones que no están en el Partido de la Izquierda Europea. Pero tenemos que crear nuestra propia ofensiva antineoliberal europea. Bueno, yo creo que las propuestas que parten del EPK no van a diferir especialmente en este ámbito, o sea, en este capítulo concreto que me preguntas, de las que posiblemente vengan del resto de federaciones del PC. Yo creo que la propuesta es precisamente un poco la que te comentaba antes, que es que hay que construir otra Europa, lógicamente solo hay que plasmarlo, concretarlo. Y yo creo que en ese sentido el Partido de la Izquierda Europea, los militantes del EPK están muy implicados en la construcción del Partido de la Izquierda Europea y en hacer real ese internacionalismo proletario dentro de lo que es la actual Unión Europea para superarla, para transformarla. Igual que apostamos por la superación y transformación del actual régimen en el Estado español, pues aspiramos o creemos que esa tiene que ser la apuesta del partido a nivel europeo. Y lógicamente eso no lo podemos hacer solos como PC, lo tenemos que hacer con el conjunto de organizaciones de la izquierda en Europa. Bueno, yo creo que lo que ha cambiado básicamente es la propia evolución que la actual crisis ha venido desarrollando en estos años, desde que se planteó esta alternativa del partido. En principio, yo considero que aunque la situación para la clase trabajadora y para la ciudadanía en general es peor, aunque suene duro decirlo, en realidad a la hora de hacer llegar a la gente este tipo de propuestas como la del PC, es más fácil llegar a la gente. Porque en estos momentos la gente está sufriendo de una manera brutal en sus carnes el golpe del capital, de una manera que para la mayoría de la población, quizás en el Estado español, quizás no la estaba sufriendo hace 6 o 7 años. Y en este sentido, quizás pienso que lo que más ha cambiado es el entorno, donde nosotros nos dirigimos a la gente. En cuanto a la segunda pregunta que me planteas, yo creo que todo depende de la propia capacidad de los militantes del partido y de la propia capacidad organizativa que tenga el propio partido. En este sentido, yo creo que precisamente el Congreso es muy importante, porque desde luego en el EPK le damos una importancia fundamental a la organización. Nosotros pensamos que efectivamente, como has dicho, podemos tener una tesis estupenda, pero hay que llevarla a la práctica. Y la única manera de llevarla a la práctica es con el compromiso, con el sacrificio, en la mayoría de los casos, de los militantes y de una manera organizada. Entonces, en ese sentido, tenemos que avanzar mucho en el PC y especialmente en el EPK, que somos un partido hoy en día pequeño, débil, pero por suerte, cohesionado y consciente de que tenemos que estar organizados si queremos influir y si queremos que nuestras propuestas lleguen a la gente y puedan salir adelante. Pues, sinceramente, creo que ahora mismo estamos en unas condiciones muy buenas a la hora de plantear a la sociedad la propuesta republicana. Unas condiciones muy buenas respecto a cómo estábamos hace apenas tres o cuatro años. La crisis, por duro que suene decirlo, políticamente hablando, ha venido a evidenciar algo que el PC ya estaba diciendo hace algunos cuantos años. Que ese proceso proveniente de la llamada transición española estaba agotado, que la parte, entre comillas, social del modelo constitucional no se había cumplido. Y eso con la crisis se ha puesto en evidencia. Y yo creo que ahora mismo el republicanismo está en muchas capas de la sociedad y otras, las que no están, están mucho más receptibles a la idea república. Pero lo fundamental en este sentido es que nosotros tenemos que llevar la propuesta concreta. No vale hablar de republicanismo en abstracto ni de llevar simplemente la bandera republicana. Si queremos realmente convencer a la gente y avanzar en la constitución de una tercera república. Las bases están hechas. El PC tiene una propuesta republicana muy concreta que hizo hace unos años en su conferencia republicana. Se trata también, como decía antes, de la propia capacidad que tenga el partido de llevarlo a los sitios. Yo, si sirve de algo, en Euskadi, donde es un sitio donde la propuesta republicana tiene quizás ciertas dificultades mayores, o debería tener, con respecto al resto del Estado, porque aquí las propuestas son más, porque aquí hay propuestas independentistas, propuestas centralistas, autonomistas y federalistas como la nuestra. Pues si sirve de algo, en los últimos años en Euskadi yo creo que el republicanismo ha crecido y nos hemos encontrado con cosas prácticas, concretas, con vocatorias de manifestaciones por la tercera república, donde pensábamos que iba a venir poca gente y ha aparecido muchísima gente. ¿Cuál es la diferencia entre la cultura y la cultura y la cultura? La cultura y la cultura, propiamente dicha, se ha transformado muchísimo desde los años 70 en España, pero el mundo de la cultura también se ha transformado muchísimo, ha habido un cambio fundamental. Yo percibo un mundo de la cultura mucho menos independiente de los poderes con respecto a los años 70, entonces vamos a ver en qué se concreta. Yo creo, pienso, yo no he participado en la ponencia concreta de los documentos, pero pienso que debería concretarse en conseguir implicar en las luchas que propone el PC, implicar a los sectores del mundo de la cultura progresistas, pero implicarles de una manera más decidida, como los versos aquellos de Gabriel Zelaya, de Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales. Yo creo que sería la mejor prueba de que esta propuesta que hacemos ahora ha funcionado, que consigamos implicar a todo ese mundo en las luchas que proponemos desde el partido. Yo creo que el modelo de Estado que plantea el PC es un modelo de Estado, en primer lugar, republicano, lógicamente, democrático y federal. Esto, desde mi punto de vista, en qué debiera consistir. Yo creo que el Estado español, primero, se tiene que sustentar sobre una base ciudadana, sobre una base democrática, donde los representantes rindan cuentas cuando son elegidos. Y luego hay una cuestión que es fundamental y a mí me toca decirla desde Buscadi, que es que el Estado federal que tenemos que construir tiene que partir de la voluntariedad de sus partes. El Estado español es un Estado plurinacional y el modelo que propone el PC es un Estado plurinacional que reconozca plenamente las diferentes nacionalidades que hay en el Estado, pero tiene que partir desde la voluntariedad, precisamente, de esas nacionalidades. Es decir, no se trata de que un Estado simplemente reconozca la nacionalidad vasca, catalana, etc., sino que, precisamente, Cataluña, Euskadi, Andalucía, Madrid, llámense regiones, llámense naciones, nacionalidades, entre todos, construyamos voluntariamente ese Estado. Porque si no lo construimos desde la voluntariedad, tarde o temprano se reesquerra bajará también por algún sitio en esta cuestión. Entonces, yo creo que la propuesta del PC es una propuesta republicana por democrática, federal, por solidaria, y que parte de la voluntariedad de sus partes. Una voluntariedad que, por otra parte, también, y creo que también es importante decirlo, es una voluntariedad que luego te compromete. Cuando yo formo parte de algo de manera voluntaria, me comprometo también. Y en ese ámbito es donde luego se tendrán que definir las competencias de cada parte del Estado o del todo del Estado. De hecho, la apuesta del EPK precisamente es esa. Nosotros defendemos el derecho de autodeterminación de nuestro pueblo, del pueblo vasco. Y lo que proponemos a nuestro pueblo es una construcción voluntaria con el resto de pueblos del Estado de una república federal. Donde nosotros, posiblemente, vamos a ceder voluntariamente parte de nuestra soberanía en aras de un proyecto común. Un proyecto común, lógicamente, que está al servicio de la mayoría social y trabajadora. Si no, no nos serviría. Igual que en el ámbito europeo, estaríamos dispuestos seguramente, el PC, a nivel de Estado, a ceder determinadas soberanías si fuese una construcción europea como la que proponemos, social o incluso a nivel mundial. O como cuando se han construido, y no quiero hablar de la Unión Soviética, pero procesos en los que tú cedes voluntariamente. No creo que sea contradictorio. Y en este sentido, esta es la propuesta clara del EPK, además, desde el momento de su nacimiento. Bueno, el PC plantea sus luchas a través de, yo creo que a través de, y así se refran los documentos, a través de la participación organizada y cohesionada de sus militantes en todas las luchas. En el movimiento de la mujer, en el movimiento sindical, etcétera, etcétera. Es decir, allá donde haya una lucha, allí debe haber militantes del Partido Comunista. Digamos que esas son las formas de lucha. Yo creo que también es importante el cómo. Ir a todos los sitios tenemos que ir de una manera cohesionada y organizada. Yo creo que es fundamental, porque si no, no necesitaríamos tampoco un partido. Como individuos podríamos participar en un montón de luchas. Pero nosotros participamos en las luchas con unas ideas, que pueden estar más acertadas o menos, pero que son nuestras ideas. Yo creo que las formas de luchas son precisamente las de participar en todas las luchas, la de que cada militante participe en las diferentes luchas y que lo haga desde un punto de vista cohesionado con las ideas del partido. Y para intentar llevar también esas ideas a esas luchas. Influir en ellas. Yo creo que el principal logro es haber superado determinadas etapas de confrontación y frustración en el seno de Izquierda Unida. Yo creo que es el principal logro que ha hecho el partido en los últimos años, desde que fue elegido Cayo Lara por primera vez y desde esta última asamblea que hicimos en diciembre, es haber acabado con esa etapa de confrontación y división y haberlo hecho, al menos desde mi humilde punto de vista, sin que la gran mayoría del resto de Izquierda Unida, de militantes de Izquierda Unida que no son del PC, tengan esa sensación de que el PC se ha hecho con el control de Izquierda Unida para no sé qué objetivos partidistas. Yo creo que ese es el éxito fundamental que ha tenido el PC. Yo creo que es absolutamente legítimo que como partido llevemos nuestras ideas a Izquierda Unida, igual que lo pueden llevar el resto de militantes de Izquierda Unida, y yo creo que en ese sentido se están haciendo bien las cosas. No quedan todavía cosas por hacer, pero creo que se están haciendo bien. A futuro, pues bueno, yo creo que a futuro el papel del PC es seguir por ese camino, seguir aportando a Izquierda Unida desde nuestro punto de vista, siempre respetando y haciendo que esa Izquierda Unida sea precisamente no un partido político, porque Izquierda Unida nunca debiera haber sido un partido político, y de facto lo ha sido mucho tiempo y todavía funcionamos en muchos ámbitos de trabajo como si fuéramos un partido político, y ir transformando eso en lo que en realidad fue la Izquierda Unida en su origen, o lo que se pretendió que fuera, que es un proyecto político y social. Porque además, si conseguimos eso, conseguiríamos superar las propias fronteras de Izquierda Unida, porque hoy Izquierda Unida seguramente tiene un problema, que es que Izquierda Unida no es suficiente, y lo hemos dicho muchas veces. Izquierda Unida no es suficiente, hace falta mucha más gente, y para que esa gente que está fuera de Izquierda Unida, mucha de esa gente que está fuera de Izquierda Unida, gente que se ha ido, etc., pueda estar otra vez en Izquierda Unida, Izquierda Unida tiene que ser un movimiento político y social. Mientras funcione solo como partido político será complicado. Entonces yo creo que el PC está trabajando en esa dirección, creo que lo está haciendo bien, como todo se puede hacer mejor y se puede hacer peor, pero yo creo que a futuro ese es el trabajo que tiene que hacer el PC de cara a Izquierda Unida. Bueno, yo creo que el papel de los medios del partido, básicamente hablaría del mundo obrero, yo creo que nuestra bandera es un ámbito quizás un poco más académico, que tiene un papel lógicamente fundamental, pero quizás me interesa más hablar del mundo obrero, en el sentido de que nosotros la carencia que tenemos es lógicamente de comunicar a la gente. Y, hombre, vamos a ver, nosotros lógicamente con los grandes medios de masas no podemos competir. Y ahí partimos de una desigualdad tremenda. Pero yo sí que pienso que necesitamos hacer cierta autocrítica en el campo del mundo obrero. Yo creo que la gente que trabajáis en el mundo obrero hacéis un trabajo excelente, seguramente en la mayoría de los casos voluntario, un trabajo gigantesco, pero yo creo que el mundo obrero tiene todavía un contenido demasiado dirigido a la militancia. Me explico. Nosotros intentamos llevar el mundo obrero a la calle y hay que hacerlo, pero yo pienso que a la hora de llegar a la gente todavía el contenido del mundo obrero se hace difícil para enganchar a la gente que no es más cercana, que no rodea al partido, a las agrupaciones del partido. Creo que es una herramienta importantísima para los militantes y para la gente que ya es cercana al partido, pero yo creo que le falta, o no sé si debiera ser el ámbito del mundo obrero o debiera ser otro medio, si tuviéramos capacidad, pero le falta esa vuelta de tuerca para llegar al trabajador ciudadano que no es cercano al partido comunista. Y por otro lado, la fin, pues bueno, yo creo que hace un trabajo importante. Yo creo que también, en principio, un poco más encaminada a lo académico, que luego, lógicamente, eso se lleva también al resto de la gente, pero bueno, pues tiene sus limitaciones que, lógicamente, son fundamentalmente económicas. Aquí en Euskadi, la fin, pues tiene sus limitaciones que, básicamente, son económicas y eso es lo que le impide avanzar y que podamos llegar a la gente. Entonces, yo creo que, en cuanto a los medios de comunicación, así en general el partido, en lo que falla, fundamentalmente, no es que falle el propio partido, es que las limitaciones económicas nos impiden desarrollar una buena propaganda. Por suerte o por desgracia, eso se suple como se puede con el trabajo de cada militante. Pero, en este sentido, pues yo pienso que no es malo reconocerlo y señalarlo que el tema económico al partido, en este sentido, le digamos que es una limitación.